Unamos 100 palabras clave del inglés que podemos aprender muy rápidamente gracias al método Quick Language con otro grupo de palabras inglesas también, pero que se parecen tanto a las españolas que son muy fáciles de aprender, como Communication, Stop, Hotel, Intelligent... Si combinamos estos dos grupos de palabras, las 100 palabras clave más otras palabras muy sencillas, obtendremos una base muy potente para un primer acercamiento a esa persona con la que vamos a establecer una relación o una negociación en inglés. Puedes presentar tu producto, puedes presentarte a ti mismo, puedes mostrar lo que vendes y luego ya profundizar en la cuestión, pero ese primer acercamiento se puede así de fácil si cuentas con el vocabulario y las pautas adecuadas.